Bueno, pues ahora voy a cantar un tema. Este tema está compuesto por mi hermana Carolina. Mi hermana Carolina no está aquí ahora mismo porque ella vive en Londres. Ella también es un poco así artista como yo. Y bueno, me compuso este tema y lo voy a cantar con una buena amiga mía que se llama Nazaret. El tema se llama Mírame bien, así que mirarnos bien. A ver qué os parece. Hola, hola. ¡Gracias! ¡Gracias! Mírame bien, puede que sea la última vez. Pasará el tiempo y me preguntaré por qué yo te amo tanto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!